Muy buenas, amigachos del canal, compañeros, seguidores, ¿qué tal están? ¿Qué tal se encuentran? Bueno, vamos a darle caña, hoy tenemos una partidita muy interesante. Y es que, ¿qué pasaría si enfrentas al mejor equipo del Mobile Legends contra el mejor equipo de Mobile Legends? ¿Qué pasa si lo enfrentas a unos contra otros? ¿Qué pasa si enfrentas a V3 contra V3? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. El tío Freestyle me lo ha pasado, me ha dicho, toma, esto a caviar del bueno. Maca, disfruta, enjoy. Y bueno, como podéis ver, algunos de los personajes son la Icatrol, pero bueno, vamos a analizar los equipos. Equipo de arriba, Sanks con Fasha, Franco para Rauli, Lapu-Lapu Jairo, Kulak se ha llevado a Tamus y Mika se ha llevado a Milla. Así que bueno, este es el equipo de arriba, el equipo rojo. Abajo equipo azul, Lalele con Minotauro, Genf con Fanny, Freestyle con Nana, Kiwis invitado de V3 con Lunox y Computer con Ayabusa. A priori tengo que decir que veo menos troll el equipo de abajo, porque arriba ver a Rauli con Franco, ver ahí a Sanko Fasha, ver a Kulak con un Tamus, todas esas cosas lo veo ya más descabellado. Pero bueno, viendo a estos pedazos de jugadores ahí en la plantilla es que no sé lo que va a pasar, no me lo imagino. No he visto esta partida, obviamente me la han pasado y me han dicho, tírale Milla en Maka, así que vamos a ver qué pasa. Y ahora es el momento de hacer el escrutinio, de votar por un equipo, ¿quién gana, el de arriba o el de abajo? Déjenlo por los comentarios, ¿cuál piensan que va a ganar? Y dicho esto, echan las introducciones, echan las presentaciones, ¡vamos con el partido! Obvio, el casteo también va a ser un poquito troll, al igual que los bigs, al igual que la intención de esta partida que es meramente divertirse y crear espectáculo, obviamente. Bueno, pues arranca la partida el equipo de V3 contra el equipo de V3, Vampire contra Vampire. Vampire, recuerden que la squad normalmente tiene nueve personas, por lo tanto hemos tenido que invitar a una décima persona que ha sido la afortunada que va a disfrutar de este duelo. Kiwis, abrazo fuerte para ti, espero que hayas disfrutado de la partida y vamos a ver qué sucede. Atención en medio, parece que hay ya ahí una especie de trampa. Ojo que se ha metido por detrás, se ha metido a LL por detrás, cuidado que ha tenido que saltar como un colibrí. Aquí es donde los jugadores van a tirar de más artes sucias para poder intentar acabar con la estrategia rival, todo se conoce. Así que bueno, va a ser difícil sorprender con cosa. Atención, la pandilla, la patrulla canina, van los cinco juntos, esto tiene pinta de pandillada. Mientras tanto vemos por arriba a Fanny y vemos abajo que ya Freestyle también se dirige abajo a poder pusear. El equipo rojo está planeando algo en el medio que está dejando totalmente patidiflusa a su rival. Están ahí presionando, haciendo algo raro que no podemos ver. Gracias, realización, menos mal. Ahí vemos a San que está huyendo, detrás lleva un toro enfadado, salta por la pared. Vaya flaseíto, ojo porque se han encontrado con todos. Primera sangre pero Freestyle. Kula responde con la segunda kill, atención, vaya tangana. Está muy tocada Nana y ojo que Raulis se ha llevado otra kill con Franco. Double kill. Kiwis que dijo, si me vais a invitar a una partida yo no me voy a coger una mancada. Ahí se ha cogido a Lunox, a Lunox, oh my god. Que está rota, rota. Que está totalmente broken. Atención Raulis, ojo ese gancho, el gancho de la muerte. El abrazo del oso. Cuidado porque tiene que largarse. Están ahí pegándose tanto el toro como Franco. Bien protegido. Mira ese toro, que rabioso está. Raulis está intentando darle la vuelta a la tortilla. Ojo, mochazo en la cabeza. Pa' tu casa. Bueno, empieza la cosa tormentosa para el equipo azul, que va perdiendo 2-5. Ahí un bien jugado de deportividad, por supuesto. Han salido todos a la partida como tigres hambrientos. Tenían hambre de kills. Querían empezar a matar. Y Raul estará diciendo, déjame a Miguel Lafani verás como nos vamos a reír. Pero bueno, ahí lo vemos. Alel se ha metido por el medio. Míralo, en medio de todos. ¿Cómo aguanta ese torito? Lo decía al principio, el equipo azul tiene sospechosamente menos personajes nerfs o menos personajes que sean troll. Vamos a ver lo que sucede. Les están metiendo presión. Atención. A ver, por ahí se mete para en medio. Ojo, qué gancho de Raulis. Mete de en medio ahí el toro. Y oh my god, qué kill que se ha llevado. Qué kill que se acaba de llevar el equipo rojo. Qué madre mía del amor hermoso. Lo que acaba de hacer el niño, el niñito. Todo lo que lance ganchos le pega bien. Todo lo que lance ganchos. Atención, están persiguiendo a Freestyle. La niña del cementerio le mete boomerang. Están ahí duelo y se acaban llevando por delante a Nana. Había ahí una calentura entre Freestyle y Raulis. Atención Jairo, que puedes dar venganza. Tu casa, tu casa te vas. Double kill. Bueno, 5-6 en el marcador. Se remonta la cosa. Mejora la cosa un poquito. Mucha atención, atención. Ese girl que se mete con Fanny. ¿Qué estás haciendo? Míralo. No es Fanny, no es Fanny. Era el capitán Levi. Mientras tanto, el amigo Jairo que caía 5-7 es un compañero computer que le daba matute. Le daba matar y le... Míralo como se va a base. Con la sensación de haber hecho el trabajo bien hecho. Y bueno, continúa la contienda en este duelo de V3 contra V3. Vampire contra Vampire. Laika troll. Disfruten de todos estos partidos. Esta oportunidad que tenemos de ver a estos jugadores. Ahí kill. Ojo, porque también están repartiendo. Una para un lado. Otra para el otro. Fijaros bien. Que weis que se llevaba otra kill. Ojo, porque te has cogido al personaje OP. ¿Por qué te lo has cogido? Tenías que haber cogido una Udora o algo así. Bueno, sigue formeando la people. Ahí computer está intentando robarle el monstruo. Lo meten en el matujo. No lo ven. Se pira. Y atención computer, cambia la acción a la calle de en medio. Van a venir por detrás. Ojo, le pueden hacer atrás por detrás. Mira computer, se va a ir. Jairo se va persiguiéndole. Pero no quiero ver a Kula que haciéndose el bufo. Quiero ver lo que está pasando en el otro lado. Le están pegando. Le están pegando a computer. Y no lo estoy viendo. Por favor, realización. Despidan a este tío. Despídanlo. Bien, bien, bien. Aquí estamos viendo. ¿Veis como hay que ponerse mano dura? Ojo, Jairo. Está muy tocado. También está muy tocado. Computer, que se tiene que ir. Double kill paralel. Uy, uy, uy. El Torito, ¿cómo está? Mira cómo salta. Está cachando. Mira, mira qué ulti. Qué ulti que ha metido el él. Se mete bajo torre. Son muy duros. Mira la que te ha liado, Raúli. Mira la que te ha liado, Torito. Oh, my God. Están los dos muy tocados. Ojo como venga alguien y pegue un hacha flash que se los calza a los dos. Se deben de marchar 6 a 11 en el marcador. Y bueno, no está nada mal. El duelo está siendo bastante interesante. Y bueno, acaba llevándose Raúli por delante también al Torito. Acaban con él. Este niño tiene la sangre hirviendo. Tiene ganas de kills todo el rato, aunque lleve un tanque. Mira, Sank metiendo pedrazos desde bajo torre. Mira, 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 mira. Lárgate, Kiwis. Lárgate. Abandona mi torre. Lárgate. Cuidado, llega Kulak. Tiene que tirar el ulti. Se marcha. Se abandona la zona de peligro. Mientras tanto, farmeando por otras líneas. De momento la cosa va bastante interesante. Ambos equipos están dando lo máximo. Aunque hay cierta ventaja para el equipo rojo. Que ya lleva más kills. Muchos ojos están remalineando por la jungla rival. Vayas tú, un ojo. Kill para Kiwis. Sigue entrando. Jairo lo intenta. Se tiene que marchar. Se están dando de palos ahí a muerte. Kill para Sank. Atención, entra Fanny. Ahí empieza a limpiar las barbas. Cha, cha, cha. Ahí, vayas tela. Double kill. ¿Qué te pareció? Que también hay buenas Fanny en V3. Que están por ahí escondidas. Ahí lo vemos. Ahí vemos al tío Sank. Que está totalmente rodeado. Atención, va a morir. Pero se acaba llevando también por delante a Lunos. Así que salió total y worth it. Recibe el reconocimiento de Kiwis. Bien jugado, GG. Atención, vemos al equipo azul. Que está presionando por arriba. Están metiéndose detrás de torre. Para dejar que no avancen los minions. Mientras tanto, Fanny pusheando. Limpiando. Jungleando. Ojo ese boomerang que delata que están ahí. Atención, Fanny. Se mete contra todos. Está loco, está loco. Está loco. Ojo, Raúl. Le está comiendo muchos daños. Se acaban con Raúl. Y mira ese toro. Cómo levanta a todos. Mica. Combinación perfecta del equipo azul. Que lo está haciendo muy bien. Atención, mira ese toro. Cómo se está poniendo. Se va a alargar. Le va a meter un hachazo. Mandoble en la boca. Vamos, Jairo. Lo ha fallado. Sigue persiguiendo al toro. Se lo piensa. Se echa para atrás, para adelante. No lo tiene claro. No va a ver ese toro. Está muy tocado. Otra vez falla el mandoble. ¿Qué te pasa, Jairo? ¿Qué te pasa, Dios mío? La caca de ese tío. Casi se salva Lel. Vaya jugada. Vaya persecución. Atención. Tangana abajo. Esto no descansa. Esto no para. Cola contra compu. Dímelo tú, computer. ¿Cómo se siente teniendo delante a uno con mil estrellas? ¿Cómo? Easy peasy. Kill para computer. Kill para Yabusa. Ahí se le acaba de dar a sus compañeros de equipo. Y atención. Ahí están haciendo la trama. La tramería. La pillería. Escondidos en el matujo. Atención. Han pillado a Sanz con el gato. Lo han transformado en gato. Mira, míralo. Uy. Ja, ja, ja. Y paliza gitana al bueno de Sanz que simplemente pasaba por allí. Cometió el error de comerse un gato de nanas. ¡Ua! Mando blazo en la cabeza de Kiwis. Atención. Freestyle que también puede pillar. Mira cómo mete Jairo. Ha dicho. He fallado yo los mandobles antes. Pero ahora no los voy a fallar. Se le reinicia el buffo. Le están pegando todos. Ahí like a Retard. Se vuelve a llenar. ¡Oh my god! Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Estoy disfrutando ciertamente con este duelo de Vampires contra Vampires. Me lo estoy pasando bien. A ver si hacen más de estos. Déjenlo por los comentarios. Den su potente like ahora para decir. Hagan más V3 contra V3 que nos gusta mucho. Atención. Vaya entrada. A kill para Gare. Alel está destrozando todas las teamfiles con ese torito. Atención. Computer. Que le vuelve a hacer un outplay a Kula. Le está amargando la partida a Kula. Que estaba teniendo ventaja. Pero que ahora está pillando. Y ojo. Vense en cuenta que está bugueado el tema del marcador. Los que son rojos son los azules. Los azules son rojos. Ya saben. Atención. Vaya gancho de Raúli. Vaya ganchito cambollano de Raúli. Kill para Jairo que se acaba llevando por delante. Ojo porque también acaba cayendo. Lunox se la acaba llevando por delante. Ahí acaban pillando cacho. Y ojo porque van a entrar con todo. El equipo azul que estaba ahí ahora mismo controlando la situación. Tenían ahí todas las herramientas necesarias para acabar con ellos. Equipo rojo que han teado un poquito más troll de la cuenta. Atención. Pillan por detrás. Puedo ver ahí kill. Y ojo porque ha conseguido acabar con freestyle que era el objetivo principal de toda esa refrega. Y como venía diciendo ¿no? Es una cosa bastante curiosa ¿no? El poder enfrentarte a tus propios compañeros. Probarlos. Echar ahí las risas. Porque hoy lo estamos viendo en plan troll ¿no? En plan personajes que no son los habituales. En plan un poco más de risa pero... Atención Raúli. Flash ulti. Le estás metiendo con todo. Le has metido a tu fogo. Ahí está muy tocado. Tiene que tirar el ulti. Atención Jairo. La que la ha liado. Mando blazo y pa' tu casa. Bueno han gastado bastantes ultis. Pero han acabado con el problema. Atención Computer llega. Se lo va a farmear. Computer que está dando un por saco terrible en la partida. Atención porque van a acabar también con Raúlito. Que él para el equipo azul. Y bueno la cosa está bastante encaminada. Ya se va notando la diferencia. La distancia de oro y de kills. El Torito Alel se está metiendo por el medio. Está mirando a Mika con ojos cariñosos. Pero no va a llegar a matarla. Va a tener que escaparse. Ojo mira como se van. Mira Computer. Que se mete bajo torre. Que se mete en la base. Bueno, bueno, bueno. Están presionando. Otra kill. Acaba culaca en el suelo. En la arena. De momento estamos viendo ahí mucha agresividad. Estamos viendo mucha rabia contenida. Y venga que te doy. Y no hay nada mejor que darle en la boca a tu colega. Es lo más bonito del mundo. Como decía el otro día en el vlog. Los que no tenéis amigos no sabéis lo que os perdéis. No hay nada mejor que tener un amigo para poder putearle. Bueno, están remolineando por ahí. Atención Raúl. Vaya gancho que ha sacado de la manga. Apuntando totalmente al él. Que le tiene una rabia. Vaya ganchito cambo. Ya no acaba el uno con todos ahí. Están pillando cacho. Jairo acaba muriendo. Pero madre mía. Qué carrito que estaba haciendo Raulito ahí con su gancho. Buscando a la víctima exacta y precisa. Atención Kula que le están metiendo todo. Les van a ir a por él. Kula que está en la mierda. Y a tu casa. Y Sanks de regalo también. Double kill. Eh, Kiwis. Kiwis va a ser el MVP al final. Es que hay que tratar bien a los invitados. Por supuesto. Que no me entere yo que no sea así. Y bueno señores. Esto está ya terminando. La ventaja es muy grande. Están llevando paliza. 21 a 35 K en el marcador. Aquí es cuando los que van perdiendo van pensando. Ya verás cuando te coja yo con mi main. Verás tú la que te voy a dar. La que te voy a dar. A llorar a Jerusalén. Al muro de las lamentaciones. Esto es Mobile Legends. Esto es la competición. Lo que cogiste es lo que te toca. Bueno, bueno, bueno. Me lo estoy pasando muy bien con este duelo de V3 con V3. Atención Raúli. Le mete el ulti freestyle. Pero no sirve de nada. Le van a meter con todo. Kill por un lado. Kill por el otro. Computer enorme. Ya el pasa la escoba. Lele está persiguiendo. Y cada uno sale volando. Mira, mira, mira. Sang. Como sale volando. Como cual gaviota. Sang se fue cantando el volando. Voy volando. Vengo como camarón. Míralo. Ya está casi en la otra punta del mapa. Ya se ha ido. Qué miedo que tienes, Sang. No te vayas, hombre. Bueno, entran por la voz lane. Ahí vemos a Kulak que le va a perdonar la vida. Bueno, no sé quién se lo va a perdonar. Hay tres. Y dice, ¿cómo te arrimes? Es que pillas, eh. Es que pillas. Míralo a Lel. Es que lleva los ojos llenos de sangre. Míralo. No te metas en la base. Dios mío. La kill que le acaba de hacer a Lel. A Kulak. Ojo, porque le está pegando la torre. Salta y se escapa. Buena jugada de a Lel. Kulak el pobre está recibiendo. Ahora veremos sus cifras al acabar, pero intuyo de que lleva unas cifras bastante escandalosas. Y bueno, sigue presionando el equipo azul que va a volver a base ahora mismo. Pero vuelven y matan y vuelven y matan. Y vemos a Computer y que se está poniendo literalmente las botas. Vamos a ver ahí lo que pasa. Todo el equipo rojo ya se está reuniendo a ver si pueden planear algo, pero de momento no les sale nada nuevo. Su estrategia consiste básicamente en esperar a que Raúl y coja uno con el gancho inflarle y esperar a ver qué pasa después. A ver, por ahí puede haber refrega. Están empezando, pero le habían pegado todo el focus al toro. Computer se mete por el medio. No lo estamos viendo. Vuelve para atrás. Y bueno, echan para atrás al equipo rojo que no tiene más remedio que encerrarse en base. Estilo tortuga. Hacen ahí una piña, hacen un caparazón a esperar a que llegue la tangana. Mientras tanto van entrando por arriba también los minions. Aunque los equipos quieren luchar, les dan igual los minions. Les dan igual la torre. Lo que quieren es matarse a palos. Míralos, míralos ahí esperando. Uy, Raúl intenta, pero no consigue acertar ese gancho. Mientras tanto esperan detrás de la pared. Equipo rojo rodeando el Nexon, cerrados en base. No les queda otra. Esperar su muerte o esperar el último combate como Leónidas. Aquí morirán ellos. Aquí ganaremos nosotros. Vamos a ver lo que pasa. Atención a Lelga. Está el ulti solo contra Kula. Que no ha tenido mucha repercusión. Pero la ventaja que tienen es terrible. Vaya matanza. Vaya matanza. Ahí lo lanza el mandoble. Los intenta sacar fuera. Tres están muy tocados. Double kill por el computer. Van a esperar la siguiente oleada. Mientras tanto Fanny por ahí guardando la calle de abajo. Van a caer todas las torres. Prácticamente están finiquitaos. Así que bueno, esperando un poco que llegue la cosa. Míralos que trolls ponen el gato. Freestyle está un toque. Sabe que le puede caer una hostia en cualquier momento y matarle. Mira la torre de abajo que cae. Están totalmente cerrados en base. Empujan la calle para adelante. Están intentando hacer colapsar. Acaba cayendo Freestyle que estaba buscándolo. Pero vamos, estaba ahí esperando que le llegara el mandoble de Jairo. Vaca en la calle de arriba. Están todos contentos y felices porque están acabando con sus compañeros. ¡Ojos a gancho de Raúl! Ese ganchito camboyano de Raúl y que se acaba llevando a su compañero por la banda. ¡Ojo porque se quiere escapar! ¡Que se va a escapar! ¡Que se escapa! ¡Madre mía! Míralos y Raúl está ya casi en el otro nexo. Está persiguiendo. Ha dicho, ¿cómo puede ser que se haya escapado ese tío? ¡Eso no puede ser! Tengo un equipo de feeders. Tengo un equipo de lentorros. He lanzado el gancho más increíble de la historia. Atención, están persiguiendo al toro. Le están metiendo con todo. Pero qué duro que está el minotauro. Va a caer Jairo al final. No, perdón, Kulak. La impotencia de perseguir a un toro que se está curando todo el rato. En cambio, miren a Franco que no se cura nada. Que no aguanta nada. Es horrible. Última paliza. Están pegando a la Sanks. ¡Ojo ese computer que le pega a dos suriken y dice... ¡Hala! ¡A tu casa! Bueno, pues entra para adentro. Jairo para allá. Se mete un martillazo. Le va a meter a Fanny, pero no va a poder acabar con ella. Siguen repartiéndose de Toña. Sulti de computer encima de Mika. Se lo mete para torre. Y acaba con él. Vaya kill que se ha llevado computer. Y bueno, ahí vemos a Jairo alias Shasha Grey. Que le han hecho ahí el buque. Los cuatro niggas. Le han hecho todo el tras-tras por detrás. Atención, el equipo azul que está degustando. Está disfrutando. Están diciendo... ¡Acaben ya, hombre! ¡Acaben! ¡Se han ganado! ¡Se han ganado! ¡Denle al nexo ya y déjenos vivir! Pero no, pero... Pulak sigue intentando matar. Sigue intentando matar. Y acaban con él. ¡Pobrecillo, pobrecillo! Bueno, pues esto llega a su fin. Y lo mejor de ver a V3 contra V3, ¿qué es? Pues claro, que gana siempre. ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! Y para la gente que decía, Maca, sobre una partida en la que V3 pierda. Bueno, pues aquí la tienen. Una partida donde V3 pierde. Vale, ahí la tienen. Venga, para ustedes. Para vosotros, jugadores. Y bueno, vamos a ver ahí. Vamos a ver las cifras. Porque el 0-10 que se ha marcado Mika con Milla. 9-9 para Jairo. 4-8 para Sanz. 4-10 para Rauli. Y 2-11 para Kulak. MVP de losers para Jairo. Que se llevó ahí sus buenos mandoblazos ahí. Vaya colla de feeders que se han juntado ahí. Vaya feederinos. Pasamos al equipo ganador. GERF con 10-1. 5-4 para Lel. 6-7 para Freestyle. 11-3 para Computer. Y 16-4 para Kiwis. Y gracias a su excelente juego y a sus 30 asistencias, el MVP de la partida es para Lel. Lel mejor. Así que bueno, espero que hayan disfrutado con esta partida. Nosotros nos despedimos. Todo un placer por mi parte. Y vamos, que nos vamos. I got a new girl and she foreign. When the sun goes down, mommy never gets boring. She coming with me when I'm touring. Every city with step, mommy riding like she's from dirt. Like she foreign, she riding like she foreign.